¡Gocen ahora que viene el combo de Pepe! Mi descarga está sonando Mi descarga está sonando Mi descarga está sonando Y el granilo vacilando El piano, el piano ¡Vamos, Alfredo, cómeme ese piano! Para que goce el acento del barrio ¡Ah! ¡Y el queque! ¡Vamos, digo, digo! ¡Pásame un queque! ¡Eso me lo tiene, Pepe! ¡Eso! ¡Caballero! ¡Eso me lo tiene, Pepe! ¡Eso me lo tiene, Pepe! ¡Eso me lo tiene, Pepe! ¡Eso me lo tiene, Pepe!